Este primer encuentro en la ciudad de Bariloche, rememorando el que en el año 2000 encabezó el presidente Néstor Kirchner, en ese momento gobernador de la provincia de Santa Cruz, frente a una situación similar de pretensiones de ajuste sobre todas las economías patagónicas. La convocatoria en 10 días, la verdad que fue un verdadero éxito, asistiendo a dos vicegobernadores, el de Neuquén y el de Santa Cruz, los senadores nacionales, diputados nacionales, intendentes de las cinco provincias patagónicas, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, y también la presencia de tres legisladores correntinos y del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Merlo Menéndez, que fueron a presentar la solidaridad frente a los justos reclamos de la Patagonia, que vemos con total preocupación esto que son recortes que comenzaron como prueba de ensayo sobre las asignaciones familiares de los trabajadores, ahora, bueno, supuestamente están suspendidos por 30 días, pero sabemos que si no es por este lado, pretenden ser sobre la zona de los jubilados de la Patagonia, o sobre subsidio al transporte, subsidio al gas, de algún lado ya dijeron que hay que recortar sin ningún tipo de compensación. Entonces, como esto afecta el trabajo de los patagónicos y una forma de vida que se lleva adelante, hubo una amplia asistencia, en el caso de nuestra provincia, fueron dos legisladoras provinciales, Marcela Gómez y Angelina Carrasco, nuestro intendente, Walter Botto, que fue uno de los expositores, el intendente de Tolwin, Claudio Queno, concejales de las tres ciudades, así también como gremios estatales y privados, entendiendo que esto nos afecta a todos por igual, que hay que ponerle un freno a este ajuste que ya empieza a ser despiadado, si bien llevamos dos años y medio de ajuste, la firma de este pretendido acuerdo, que es un sometimiento a las políticas del Fondo Monetario, nos están llevando a que el ajuste se profundice, entonces es necesario ponerle un freno, ponerle un freno desde la movilización, pero también desde la presentación de proyectos, tanto a nivel del Congreso Nacional, y esto lo manifestaron los diputados y los senadores nacionales, con cada una de las legislaturas y aún de los consejos deliberantes de las ciudades, porque la única forma es que estemos todos unidos, allí hubo representantes del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, pero hubo también una legisladora nacional del Frente Renovador, la CTA, la CGT, o sea, fue un amplio espectro, todos unidos frente a esta posibilidad del ajuste, los únicos que no enviaron representantes son los legisladores, son las autoridades de Cambiemos a nivel patagónica, que se tendrán que hacer responsables de por qué se hacen solidarios, porque declaman a veces, pero por ejemplo cuando hubo que ir al recinto de la Cámara de Diputados, a ponerle un freno a este ajuste, no asistieron, entonces que en cada una de sus provincias, los representantes de Cambiemos expliquen por qué se hacen solidarios con este ajuste que afecta a miles de patagónicos.